Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el TBR Jard del mes de julio porque antes de que acabe el mes tengo la firme intención de leer mi TBR Jard de julio. Y además también os traigo el un pendiente menos del mes de julio que será nada más y nada menos que un libro facilito, Amor en minúsculas de Frances Miralles. Es que después del anterior cualquier cosa es fácil, pero bueno. Estoy quedando sin espacio y me siento presionada. Mi intención es que este sea un vídeo corto, lo más corto posible, así que no os voy a enseñar todo lo que tengo pensado leer a lo largo del mes de julio básicamente porque estamos a mediados de mes y bueno, ya os cuento en el clap up, si os parece bien. Tengo por aquí mi tarrito que la verdad es que cada vez está quedando más vacío y a ver si no sale el mismo que he cogido para dar un pendiente menos porque sería, pues ya sabéis, seguro que es una burrada. Bueno, pues lo he sacado ya, o sea, no voy a andarme con contemplaciones. Driftnaut es un libro bastante complejo. Driftnaut es la tercera parte de... Tercera parte, más o menos. Es la tercera parte de Boneshaker, de Cherry Price, que leí hace bastante, así que tendré que echarle un vistazo para hacer, pues eso, rememorar un poco la historia. Recuerdo que me gustó Boneshaker, fue una lectura totalmente distinta, es un steampunk y la serie es bastante larga y como, pues no había leído este libro, pues no había pensado en seguir leyendo los siguientes porque, bueno, porque me parece una serie muy, muy larga. Aunque según tengo entendido, creo que son historias relativamente independientes y se pueden leer, pues de forma, pues, separada. Aunque, pues, yo las estoy leyendo por orden, no vaya a ser que tenga, pues eso, un malentendido. Así que la siguiente en esta serie es Driftnaut, que estoy encantada de poder liquidarla. Estoy contenta, a pesar de todo lo que conlleva después de El Prisma Negro. Lo leeré y lo leeré encantada, porque no tiene, no sé, chorrocientas páginas y eso, pues ya me anima un poco. En fin, eso es todo por mi parte. Cuando lea Driftnaut os lo cuento, os contaré más en el GapApp. Y, pues, si queréis saber algo más de la serie, pues me lo comentáis abajo y os hago una entrada, un vídeo, lo que queráis. Contadme abajo, en los comentarios, qué os vais a llevar a la piscina para leer, pues yo me llevo como así, aquí, la tercera parte. Recordad darle a like al vídeo. Nos vemos en el próximo.